hola amigos y amigas hoy vemos una arpaca de seta de sitake la arpaca esta de seta de sitake ya viene preparada solamente para llegar y que ya empiecen a salir lo que son las setas pero fijaros que ya viene completamente cargada de lo que es de seta esta no la traen en lo que ha envuelto en una bolsa plástica y ya solamente para coger y dejarla ya en el sitio definitivo que nosotros la vayamos a dejarnos pero viene cargadita de seta bueno pues vamos a coger y vamos a abrir la la arpaca de seta la vamos a romper el plástico y la vamos a abrir para que veáis cómo viene por dentro lo que esta bolsa esta bolsa que estamos viendo no quiere decir que la que compremos pues vienen así todas no porque yo la que compré el año pasado pues se le asomaban lo que eran vamos dos o tres cabezas de seta de sitake mientras que esta pues fijaros que viene completamente llena de cabezas de sitake eso ya es la suerte que tengamos a la hora de poderlas comprar se ve que el que no lo ha vendido pues la tenía muy bien muy bien servía de su proveedor y aquí la tenemos fijaros la cantidad de setas que ya vienen en esta bolsa está cargadita mira por todos lados bueno pues voy a cortar un momento la grabación porque voy a coger la arpaca esta de seta de sitake y la voy a poner sobre dos ladrillos que los tengo ya preparados de atrás pero mira viene seta incluso por atrás vienen por todas las por todas las caras bueno corto un momento y coloco la la arpaca encima de los ladrillos para que lo sigamos viendo ahora bueno pues ya tenemos aquí la arpaca puesta sobre dos ladrillos no que en sí es para que no esté rozando lo que es la arpaca lo en pleno suelo porque por debajo de la arpaca que ahora no vemos que tiene cabeza de seta pero por ahí van a salir después porque esta arpaca le salen la seta por todos lados no la seta esta de sitake qué cuidados son los que necesita esta arpaca bueno pues los cuidados que necesitan son muy muy sencillos la arpaca tiene que estar puesta en un sitio tiene que estar en el exterior vamos también lo puede poner en el interior se puede poner en una en una terraza en un barcón no podemos poner pero vamos tiene que estar en el exterior le tiene muy bien lo que es el frío las temperaturas está de otoño invierno y que no le dé lo que es el sol directo tiene que estar en una parte que le dé más bien lo que es mucha luz pero nada de sol no el agua pues el agua le viene bastante bien a lo que es la seta de sitake es decir que si está lloviendo no os preocupéis porque el agua le viene bien y si no llueve pues hay que coger con la regadera y de vez en cuando echarle agua por encima de la arpaca y esos son todos los cuidados que necesita una arpaca de seta de sitake es decir que son unos cuidados bastante sencillos no y con esta pues no vamos a tener mucho problema porque pronto pues vamos a ver haremos otro vídeo y veremos cómo están las setas están porque la cantidad que tiene pues no es normal vienen demasiado cargas vamos que por un lado es bueno no es malo es bueno porque la cosecha pues la vamos a tener bastante antes porque de por sí ya estamos viendo que las setas las tenemos por todos lados bueno pues esto ya lo iremos viendo más adelante como he dicho y ya veremos que realmente pues se va a poner con bastante cubierta de lo que son sus propias setas no y cogeremos una buena cosecha bueno pues esto era todo lo que os quería enseñar de la arpaca de seta de sitake que la podemos cultivar en nuestra propia casa y con muy poquitos cuidados pues ya os digo que son unos cuidados muy simples las podemos tener y cosecharla en nuestra propia casa bueno pues esto es todo espero que haya gustado un saludo